PEGI 18 White Wolf, at last I come for her, of the prophecy Every decision you make will bring devastation Each choice will lead to a greater evil What's going on guys, welcome to a new game Bueno, vamos a ver Vamos a continuar A ver si conseguimos completar Todos los interrogantes que tenemos aquí en esta zona ¿Vale? Vamos a ir primero a este Luego vamos a ir a este, a este, a este A la ciénaga, posteriormente a este Luego seguimos ahí a mojarnos un poquito Y luego ya vamos a continuar con la misión principal A ver si nos da tiempo Así que nada, va, y dale Vamos, Gerardo Vamos, caballito Que no quiero que nos de tiempo, vamos Pero bueno Nada, nada, nada No puedes cambiar de caballo, eh Ah, mira, coño Si hay ahí abejas Había abejas, ni me había fijado, tío Ni me había fijado ¿Qué haces aquí? ¿Que no te voy a llamar el pompis? Ni me había fijado Ok, hay alguien que estaba Es eso El hijo me pregunta, no me ¿Quién era el que daba? ¿Quién era el que El que daba pasta por Por los paneles? Es que lo leí Pero es que no recuerdo el nombre, tío Acabó la hostia ¿Cementerio? Ah, el cruzado por el cementerio Que bien, ¿no? Bueno, es verdad Voy a cogerlo Ya que estoy aquí Ya que estoy aquí, tío En lugar de poder, ¿sabes? No lo me lo da Ah, ahora sí Por esto no estaba suficientemente cerca Que digo, no me jodas Vale que no me va a dar el punto de habilidad Pero me tiene que dar la señal El aumento de la señal Un poquito, por favor, ¿eh? No me jodas Vamos por aquí Tendría que haber ido por ahí Eso es, vamos Arre 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 Vale, a ver Por aquí ¿Tenemos ahí? ¿He visto? Dos Oh Lugar de poder Qué bueno Vale, vamos Sí, pero aquí ha pasado algo Hostia, una aparición Vale, cojonudo Ya me podrían haber avisado Bueno, no voy a gastar aceites ¡Vamos, señora! Que le traigo de todo ¿Dónde vas, loca? ¿Te han pegado los perros? ¿Va, en serio? Vamos, señora Guarra Hostia, qué fuerte, ¿no? ¿Te han pegado los perros? Eso es muy duro, ¿eh? Eso es muy duro Que te hayan pegado los perros Pero es una aparición, coño Se supone que solamente Se te puede pegar Con armas Específicas ¿No, no? Se ha dejado pegar Por unos chuchos Cosa que yo Perro No, es un lobo de mierda Vale, pues aquí ya está esto, ¿no? Siguiente punto Aquí Bueno, no, abajo, abajo Mejor Mejor Diga recta, tío Ok, saldí, vámonos Papá, papá, papá Papá, papá Papá, papá Papá, papá Hay que ir por allí Vale Lechaco Dale duro Mira los wolfies Que me muerdes el culo Al caballo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ah, claro Los lobos Están ¡Ah! Los wolfies Los wolfies No sé Qué capullos Ay, es que Que lleve una aldea Que no soy un vagabundo ¿No ves la pedazo de armadura Que llevo, capullo? ¿Esto qué es? Eh, yo no estoy en esta hacienda, tío ¡Jo! Amangar 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 Todo para mí No dejemos nada Vamos a amangar Joder Quiere todo, tío Ale, ale Todo concentrado en un mismo punto Madre mía, qué bueno ¿No? Ojalá encontrar siempre cosas así Agua ducal El agua ducal Tiene que ser para fabricar algo A lo mejor es para craftear La esencia esa rara Que necesito ¡Ah! Y era el que te me matas, tío Por una valla Una valla Se ha cruzado en tu camino ¿Y hay más aquí? ¿Dónde? Ah, vale Hostia, no lo he visto Vale, vale Sale Joder Joder, qué guay, tío Estas cosas modan Mientras de aquí En medio de la nada Una casa con 200.000 cosas Eso mola Eso mola Mira Un cruzo de caminos A cerradero A lo mejor aquí me dan alguna misión Puede ser, ¿eh? Vale, sí Cuéntase la otra No me interesa Violipo Violipo Uh, uh, guz, 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 guz Es un vals Oh, qué cabrón Creía que llevaba queen, coño Eso es que se habrá pasado Como no para de vibrar Mermando ¿Qué haces, loco? Mira, mira La valla, la valla O sea, pedazo de físicas No, los paneles no General Los paneles no Nos vamos a quitar a los paneles Porque creo que necesitábamos 5 Para dárselo a alguien Así que los paneles no Pa, 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 pa Joder, ha pasado el día ya Madre mía Que rento eres Ah, ok ¿Qué pasa, chavales? Aquí hay un gull Tirar un gull Por aquí No, pero eso no lo he hecho yo Solo han hecho los lobos Ahí tengo un panel, hostia Pero claro, hay varios paneles Ponte aquí con Uff, malo, eh Ponte ahí con Inni, fun fun Con medio de la gente Se aterrorizan, se metieron encima los guardias Mira, está bien Cositas, muy bien Esto que era Un arbolista Está bien, ¿no? De acero ¿Te vendo esto? Me vas a dar Cuatro orenes de mierda Engañan Por cuatro orenes no me caliento Bueno, sí, mira, aquí tengo piel Piel de oso Me das 27 Vale, va Esto que me das 5-15 ¿Por la escalera? Joder, macho Te tengo que coger más escaleras Joder, tú Si queda de ser una escalera Vale, ya está Esto me da No, porque esto salen ¿Cómo se dice? Salen perlas Bueno, oye Pues mira, no está mala tontería al final Está bien No te he comprado nada Pero tú me has comprado cosas Está bien, está bien Ahí está Vale, a ver dónde estás Que no te veo Aquí ¿Puedo entrar? Sí ¿Cofre? Sí Lingotizafiro Muy bien Vale, pepita de hierro Una jarra Bueno Aceite y aceite Vale, bien No está mal Ese ha sido nuestro cobro Por despejar el poblado ¿Qué? ¿Puedo sacar? Un cordel Que cae de la vaca Vale Vale, mejora de los objetos Vale, muy bien Pues nada Siguiente punto A ver ¿Dónde vamos ahora? Pues aquí, ¿no? A pelicua Bueno, ¿cómo voy de vida? ¿A tope? Vale Sardi, vámonos Ah, es verdad Quería ponerme otra cosa De la cruceta Otro tipo de alimento A ver Hola ¿Dónde está aquí la comida, tío? Hola No tengo Ah, comestible, tío Hostia, no tengo comida Vale, vale, vale Me pongo Uy, sí que tengo verdura, tío Fruta Ahora sustituyo por eso, tío Es que la miel no quiero tocarla De momento Si encuentro la persona esa que Que compra la miel Pues de puta madre Si no, pues nada Esto está petado Vamos, va Esto está petado De lobos Vamos a jalarlo Tírale Ahí va Perdón Ya ves, tío No, pero guarda la pala Ah, mira Cosa activa Vale, vale La señal esa Hostia No me había dado cuenta Hostia Los lobos Que de puta madre Joder, macho No me quites Win, cabrón Va Pegar con los lobos El enemigo De mi enemigo Es mi amigo Pero ¿Por qué me quitas? Coño Que manía Que no me pego Que es perro de mierda Coño Joder A gran puta Que bastardos Tío Mira Un cubil De estos Explosivos Tío Te imaginas Vamos todos a la mierda Hijos de puta Los putos perros No tiene nada mejor Que hacer que dar por culo A la gente Vale Puñal temerio Diagrama Vale, perfecto Estrato de Equimara Vale, eso es un insecto Vale, guay Este hombre está vivo o muerto Este tío está más muerto Que muerto Ah Pues ya está Otro punto despejado Al siguiente Uy, naciónada Y de noche Vamos a ver Alguna bruja de estas La hemos cagado Ok, Mike Let's go Vamos, Ardi Alegados Ah Eso lo he encontrado Hostia Eh, eh, eh Nubes de gas Las nubes de gas Son zonas pantalosas Tóxicas Ten cuidado Vale, vale Sale la nube de gas Vale, vale, vale Mira, ves, por ejemplo Para esto sí que puede ir De puta madre Esta skill Porque te la pones Y por mucha nube de gas Si quieres Por mucha nube de gas Curas vida Vale Entonces yo hago Me como una frutita Y me vengo Y por mucha nube de gas Que haya Vale, estoy regenerando vida Todo el rato ¿No? Ah, es que solamente Es el punto Vale, es justo Donde está el cofre Que casualidad, ¿no? Justo donde está el cofre Es donde está la nube de gas ¿Hay que ir gas? No tengo aquí Del mundo Vale Joder, macho No me dejes hacer nada Pero bueno Entendéis lo que quiero decir ¿No? Que por ejemplo Para esto Vaya puta madre Vale Viendo que es esta La que cambio tanto Voy a ponerme Aquí Esta Y la primera Va a ser la que No voy a parar de cambiar Y ya está Así siempre Como siempre es la primera opción La que sale La que va a ser intermitente Va a ser la primera Mira, ya está Sí, es que me he equivocado La costumbre de darle a la X Vale, ya han llegado Me pica la oreja Me diré Es por baja del LAN Ahí yo estoy Vale Mira Dos interrogantes Y ya está, tío Oh my god Pasa que hay casas Por aquí Voy a explorar Primero las casas Vamos aquí Vale, va Vámonos Espera, espera Hay más La cosita de aquí A ver Esto Ah, mira De puta madre Coge, coge Venga, cae Que se caiga Bien Cuatro banales Ojo Ojo al parche Uy Que este Este explosivo Aquí no mola No quiere decir algo Hostia Soldados Ni varianos Aquí, tío Aquí en medio, tío Ya les vale ¿No? A ver Que tenemos por aquí Eh, fardos Que pasa aquí Lo van dejando todo Ah, no Esto está Está vacío A ver Que tenemos aquí dentro Eh, fardos Mira de aquí Y aquí Eh, fardos Mira de aquí Y allí Son negados ¿Dónde vas, loco? Y how to es, ¿no? Uh Oye, pues me ha hecho pupa, ¿eh? Hostia, la he ligado Rosa Vamos putis Eh, estás que he echado fuego, colega Estás que ardes No Mierda Me han matado Me cago en Joder Joder Con los putos Añados de mierda ¿Qué es, Codan? Vamos a hacer Dícolar Estoy aquí Hostia, cabrones Ahí estamos Muy buena Uh, uh, cabrón Uf, 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 uf Ahí está Buah, 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 buah Vamos, chaval Venga acá Que me ven tirar Tus primos ¿Me he matado? Sí Vale, ya no hay nadie más No, no hay nadie más No hay nadie más Buah Macho, tú Cabrones, ¿eh? Como Es que hacen pupa, tío Menos mal que El juego ha guardado solo Justo antes de empezar el combate Porque en París Madre mía Me han reventado, ¿eh? Pero bien reventado Tanto que he matado Y no me han soltado penas Joder Eso de que se pierda el loot Me jode mucho, tío Me jode bastante Eso de que se pierda el loot Pero bueno Vale, a ver Estoy aquí Tendremos que ir ahora ¿Dónde? Ya he mirado esto Ya he mirado esto Pues nada Vamos para acá Vamos para allá Dale duro ¿Qué es ahí arriba? Me está intoxicando Que da gusto, ¿eh? Colega Espera Vamos a curarnos ¡Fullero! Ya no sé Que soy un fullero No, pero ¿por qué haces eso? Desgraciado Que Regenere vida, ¿sabes? Vamos yendo para allá Por aquí me dice ¿En serio? ¿Por aquí? ¿Pero tú esnifas Coca-Cola? Madre mía Que lo costas Espera Este Quita Aquí ponemos Esta La eventual Y aquí ponemos La buena Que no entiendo El por qué Me lo ha cambiado Aquí no se puede subir, tío Mapa Ah, no Que estás intentando Subir a A esto, tío No, 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 no Es por bajo Es por bajo ¿Dónde vas? ¿Loco? Que ahí es donde Es la misión principal Olvídate, tío Vamos, vamos ¿Perros? Joder, macho ¿Qué están jugando? Ja, ja, ja Qué guapo Ah, ah Les hace poop al gas Les hace poop al gas No No te creas Hola, chuchi Toma Toma Qué cabrón Ah, mira Habían explosivos Bueno, vale 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 Aquí ya lo voy a coger Lingotes Mira, ahí viene Un lobo Hola, Wolfie ¿Qué pasa? ¿Quieres jugar? Vale ¿Qué tengo aquí? Hombre No quería hacer eso Precisamente Pero bueno Ahora sí Vale Así que Abo Queen Algo más por aquí No Dos paneles Vale A ver El perro este Que tienes Para mí Vale Pues ya estaría ¿No? ¿Qué o qué? Ahí no Me falta esta Me cago En la madre Digo Oh, ya estaría Qué guay ¿No? ¿Qué? Pues no Pues no, chaval Pues no No puedo saltar Mientras estoy nadando Malditas físicas Realistas No, pues es por aquí Ah, será en el tablón ese Vamos a ver Pececitos Vamos va Dale, Geraldo Botín Anda, mira Silla de montar Vamos Vamos, Geraldo Sube, tío Me ha mandado Una silla de montar Veinticinco De veinticinco De veinticinco De la que ya llevo De veinticinco Así que nada Joder Joder, nos podían dar Unos farditos ¿Eh? Vamos a tirar Vámonos Vale, voy a haber pillado Vargas Estoy tonto Pero seguro que más adelante Me van a hacer falta Ahora para salir atrás Me cago Violipo Vale, pues ahora ya sí Que podemos seguir con Con la misión principal Como subo Amigo por aquí Aperigua Conexión Nilfardiana A ver si es por mí Os empalaba a todos Pero bueno No me dejan Si me pillan Robando Se me cae el pelo ¿Lo hacemos? He guardado Vamos a Estás a punto De robar algo Todo podría ir muy mal Peligro El número De la izquierda De la barra superior De enemigo Muestra su nivel Si aparece en rojo O tiene una calavera Al lado Significa enemigos Mucho más fuerte Que tú En este caso Es mejor Que des media vuelta Y te armes De forma adecuada Y subas varios niveles Vamos 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 chavales Hostia Que cabrones No voy a morir Todos lo sabemos No les hago nada No les hago nada Tío Paso Que me maten Ni aún Que cabrones Si Eso ha sido Un fallo No le hago nada Tío Ah Ah No les hago nada Tío Es que no les hago nada Ah Venga va Matarme Cabrones Bueno realmente No te matan Te dejan En pelotas Ves Sale cargando Ah mira no En pelotas no Pero te quedan Toda la pasta ¿Verdad? Has perdido dinero Hijos de puta Dios que parezaban pegados Joder ¿Cómo pegan estos negros? No no Vamos a cargar Ni de coña Cargar Cargar Guardado rápido Que hostias pegan estos negros Ah Hijos de puta Qué guapo Qué guapo Quina paillera Robar a los negros ¿A quién se le ocurre? Venga ya está Hombre No me cuentes tu vida Che Bajar a esa armada Que no he robado nada Un poquito de por favor Aquí no había Que hablar No Era arriba ¿Verdad? Era arriba Bueno tengo dinero ¿No? Espera Eh sí Vale 561 Que te dejan pelado Te lo quitan todo A ti ¿Qué te pasa de esa boca? Ah mira Hombre la verbena No me vais a pegar ¿No? ¿Por vía verbena? ¿O sí? Perdón Soy un brujo Sí 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 El brujo Gracias perilla Lo ves Puede ser amable No te acostumbres Norteño Hijos de puta Vale Todo esto No lo puedo tocar Obviamente Esto está Ua Que me hostío Pero de lo lindo Esto sí que puedo cogerlo Aquí no están mirando Vale Allí no llego ¿Verdad? ¿Te imaginas? Vamos a ver Aquí me han dado Me han dado Unas botitas Nuevas Que son Como las que llevo No mentira Me da uno más Ah pero no Pierdo dos Intensidad Señal de Queen ¿Es de win? ¿O de No de hard? ¿Para que si me pongo esta? ¿Es un circo de win? Oye pues sí Bueno es que es lo mismo Por un punto de defensa No vemos Y ya está Bueno que coño Por un punto de defensa Un punto de defensa Es un punto de defensa ¿Sabes? Ya está Tengo hard ¿No? Si no me sale nada Me la vuelvo a poner Y ya está ¿Cómo puedo recuperar Luego Las runas? Aquí no Uhhh A ver No he asustiado Bueno vamos Vamos a ver Vamos a ver Por aquí Esto lo puedo mangar A ver si se cierra la puerta Cierra la puerta Así que puedo mangar No me deja Va tío Por algo que puedo mangar Y no me deja Coño Hay de buenas Masecitas Bien Masecitas Vale Masecitas Joder mira Banco Tuyo No se han visto Que es el hospital De campaña ¿No? Si tiene pinta Es el hospital De campaña O Sí Sí Hospital de campaña Cerrado Necesitas una llave ¿Y esto? Espera Espera No bajes No bajes Que te hostias A ver si Ya me acuerdo Ahí su padre Vale No Esto es otra forma De entrar aquí Entra por lo visto Es colándose Eso Gerardo Vamos Coño Aquí no puedo Necesito Una llave Que la tendrá Alguien Te voy a buscar Esa llave A ver Explorando el campamento Adifardiano Vamos a seguir Por arriba Más soldaditos Adifar Aquí puedo subir más O sea Torres Donde está El objetivo Vale Bueno Objetivo Nuestro destino Vaya Soldado Está sobando Joder Está todo lleno de vigías Hostia Pedazo de vistas ¿No? Joder No estás puesto Por estar Estás puesto Estratégicamente Estos son detalles Tontos Pero son detalles Porque a lo mejor Otro juego Te pondrían un vigía Y a lo mejor Está mirando un árbol Sin embargo Este mira El campo visual Que tiene el cabrón De toda la zona Que se Es que en ocasiones Hay en juegos Que se son Que te lo ponen por poner Pero en otras Como este no Cuidan todos los detalles Como este ¿Ves? Este ya está más Este podríamos decir Que es vigía Pero de Del campamento Pero el otro Tiene una visibilidad Y dices Joder macho Es que te han puesto Como mala hostia Con toda la idea Vamos Cuidado eh No puedo Tengo que con cuidado De lo que cojo No sea que me peguen Una hostia Entre la cara Verbena Ahora ya en blanco ¿Te mango el queso? ¿Qué pasa? Me la lías ¿No? Me aburro No me gusta Hacer guardia ¿Que no puedo enterar? No Estos negros de mierda Que te quema Gerardo Eso no puedo hacer nada No se va a hacer Verbena Ah no Reye en blanco Bueno Lo que voy a hacer Más adelante Cuando ya Nos hayamos pasado El juego Venir por aquí No lo voy a hacer Pues no lo hice En su momento No lo haré ahora Pero es venir Y arrasar con todo Vale Mejora de armaduras Vale Estas mesas de armero Especiales para mejorar Temporamente armadura Así podrás Es verdad Que vi un armero ¿Dónde estás? ¿Eras tú? Artesano Los artesanos fabrican Todo tipo de objetos A cambio de unos honorarios Por supuesto El herrero forja armaduras Y el herrero forja El herrero forja armas Y el herrero forja armaduras Contra seña Ni idea Bueno Me vas a forjar una armadura Todo a partir de la cara ¿Gilipollas? ¿Calvito? Soy amigo de la espada Camorrista Just curious Right Well tell anyone who cares We will win this war Because Radovid is mad As everyone knows And we have an extraordinarily well drilled And well supplied army Incidentally Hombre por fin hablamos El mismo idioma Vengo a que me forjes algo Aquí tienes Pues tienes de todo un poco ¿Eh? Cabroncete Tienes de todo un poco Eso está muy bien Vale, antes que nada Desmontar Eliminar Eliminar Sí, eliminar ¿Ves? Recupero la runa De puta madre De puta madre Recuperar Eso sí me cargo las botas Pero Recupero la runa Vale Artesanía A ver Que me favoritas ¿Voy? Ah, es verdad Sí, sí, sí Es verdad Es verdad No he dicho nada No estaréis diciendo ¿Pero qué dices? Otaconete Y yo nada No digo nada Vale, tengo la espada A cero La putada es que Perforante y el otro Hostia, pero venena Envenena mucho Y tiene mayor Índice de daño Experiencia adicional Contra humanoides Oh yeah baby Si me voy a hacer Pero voy a hacerme 6 horas de plata Son 105 Tengo pastas Vale, voy a hacerme La de acero Eso es No tengo más Si no voy a estar Que no sea Ya de niveles Más altos Es tontería Lingotes de acero Lingotes de hierro Tengo dos tipos De lingotes de acero Qué raro, ¿no? Qué raro Vale, vamos a Equiparnos primero Con esto Vale, hasta luego Vale, inventario Vale, joder Vale, me la pongo Vale, lo que vamos a hacer Es a esta Le vamos a quitar La runa de adrenalina Si la vamos a poner A la otra Ya está Porque no tengo más runas Porque no tengo más runas, ¿no? La de adrenalina A ver si tengo otra Turbir Congelar Hostia, congelar Qué guapo Pero aumenta esa de adrenalina Tengo una de adrenalina Vamos a ver qué me dan Si descompongo esto Y si no, pues la adrenalina Ya está Ah, no se me han cargado Las botas No, no es bueno No sé Solo tengo una aquí Esto se ha rayado He perdido la runa Ah, lo que he perdido Es la runa Vale, o sea Al quitarlo No pierdes la runa Y mantengo las botas Bueno, no pasa nada No pasa nada Lo había entendido Lo es Vale, a ver Vale, a ver Vale Vale Vale, entonces Entonces, claro Esta la pierdo Si o si ¿No? Es que voy a desmontar No, si desmonto Es cuando me dan La pieza Vale Desmonto Esto me da plata Oye, pues sí Interesa Acer oscuro Oye, pues también interesa Acer oscuro No es que abunde Lingote de hierro De eso sí que hay muchos De eso sí que hay muchos Mira, aquí tenemos plata Eso es Y esto es lingote Plata pura Lingote de plata Esto que me da aceites Y tal Vamos a A reparar Eso es Artesanía Tienda Vale, que vendo Esto 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 Vale Eso es Esto ¿Son salitres? ¿O tintes? Vale Sí ¿Dónde estaban los tintes, tío? Yo me acuerdo que teníamos tintes Oye, me acuerdo que me personalicé Las armaduras Las llevaba De color rojo Negro Verde Las llevaba de todos los colores Me acuerdo Me acuerdo No sé Se conseguiría más adelante Los tintes La verdad Me ha extrañado Desmontar Por esto Que me dan carne cruda No carne Te voy a mover Esencia de monstruos Sangre Tengo hambre, tío Terminar mejor Reparar Artesanía Vale Pues ya está Aria, ¿no? Ya está Tal cual Fabricas una cosa Vale Esto Vale Vamos a ponernos la pieza No, no me pongas las runas otra vez Hombre Joder Qué manía Aumenta la adrenalina Dos Y dos, ¿no? Es lo mismo Tres Ah, estas más Pues me la pongo Me la pongo En la de Papapapapapá Papapapá Sí, me la pongo En esta Ya está Aquí Y esta Pues bueno Intensidad de señales Aturdir Prohibit de congelar Prohibit de causar Incineración Esto también mola También tiene un suyo Sí, porque La que llevo Provoca veneno Y si le ponemos Incineración Esto flipa ¿Sabes? No, pero me voy a poner Aumento de la dinamita Incinación, bueno, puedo ponerme las botas Algo a ver Igni, por ejemplo, ¿no? Intensidad de señales de Igni Bueno, no sé ¿Me pongo Queen? Me pongo Queen Aumentar Queen, eso es Si ya nos vamos chetando un poquito ¿Qué llevo? Fua, llevo una burrada de tiempo, tío No, creo que dejarlo nada más Barbarians Verbenas Aquí hay plantitas, ¿no? No sé Joder, la tripa Que rugido me acaba de pegar Que tengo al medio Llevo solo un café con leche No, mentira, un café solo Un café con leche ya no veo desde hace un tiempo Me sienta mal lácteos, no sé por qué Me sientan mal los lácteos, mira, es algo incomprensible pero cierto Toda mi vida ahí ¿Dónde estaban los bancos? Aquí Toda mi vida Con yogur y esa movida Y ahora va y resulta que Por algún motivo que desconozco Me sientan mal los lácteos Pues mira, vamos a dejarlo aquí, ¿vale? Así con esta luna lunera tan bonita Vamos a dejarlo aquí Y en el próximo capítulo Pues vamos a hablar con lo Con el tío que tengamos que hablar aquí De los bifardianos Y ya pues Continuamos con la misión principal Pues nada gente, como siempre Ya sabéis, muchas gracias por ver mis vídeos hasta el final Ya sabéis, si os ha gustado Pulgar a citar arriba Pasad el vídeo favorito Y compartidlo a los amigos Lo más importante Y nada, como siempre Muchas gracias Un abrazo Y nos vemos en el próximo capítulo de The Witcher Venga ¡Hasta luego!